a continuar con las aves marías de acuerdo llevamos este 200 400 estas 200 más ya serían 600 de acuerdo bien vamos pues a seguir pidiendo a nuestra madre santísima este encomendando nuestras intenciones necesidades preocupaciones nuestros difuntos le pedimos a nuestra madre santísima que nos ayude a vivir conforme a la voluntad de dios cada vez más seguimos encomendando a las personas que les debemos oración de tantos modos familias amigos conocidos encomendamos a las personas que les hemos dicho vamos a orar por ustedes encomendamos a las personas que nos han pedido oración encomendamos a los que nos siguen en redes sociales encomendamos a nuestra madre santísima a la iglesia católica a la jerarquía eclesiástica a las autoridades civiles la paz pedimos a nuestra madre santísima su intercesión para las personas que sufren en nuestro mundo de tantos modos empezando por los que nos siguen en redes sociales o los que les debemos oración de tantos modos personas que sufren por diferentes circunstancias para que no se sientan abandonados por dios encomendamos a nuestra madre santísima a su valiosa intercesión como siempre a nuestros hermanos difuntos familias amigos conocidos a los difuntos más olvidados a los difuntos más necesitados de la misericordia de dios pedimos por las personas que han muerto últimamente por las personas por los cuerpos que aún no han sido sepultados pedimos por los cuerpos que han sido incinerados pedimos por las almas errantes por los millones y millones de bebés abortados pedimos por las almas que más sufren en el mundo del purgatorio pedimos a nuestra madre como siempre por los vivos y por los difuntos a de maría purísima sin pecado concebida en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo y sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita a quien amo sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado confesarme y cumplir la penitencia confía y perdonarás por tu infinita misericordia amén los misterios que vamos a meditar son misterios perdón estamos con las aves marías dios es ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios es ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios es ale maría dios es ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios es ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios es ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios es ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios es ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios es ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios es ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ale maría purísima sin pecado concebida maría santísima al remaria purísima sin pecado concebida maría santísima adem maría purísima sin pecado concebida maría santísima Dios es ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima, sin pecado concebida Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es Ale María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén vamos a rezar las otras cincuenta veces Marías hermanos vamos a rezar las otras cincuenta veces Marías hermanos los que estamos en el en vivo o en la grabación además de las intenciones que tenemos vamos a pedir de modo especial en esta 50 Vez Marías por la jerarquía iglesiástica para que tengamos mejores sacerdotes, mejores jerarcas de acuerdo, que defendamos la verdad que defendamos la palabra de Dios que defendamos la sana doctrina y vamos a pedir también para que tengamos mejores gobiernos en cada uno de los países mejores gobiernos en el mundo que apuesten por la vida por la verdadera justicia por la verdad, por el bien común Ale María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Ale María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Ale María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ave María purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María purísima, sin pecado concebida, María Santísima Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima dioses ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracias señores de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dioses ale maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ademaría purísima sin pecado concebida maría santísima ademaría purísima sin pecado concebida maría santísima Ave María purísima, sin pecado concebida, María Santísima Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Vamos a rezar, llevamos ya 100 Aves María, llevamos 100, vamos a rezar otras 50, como siempre La rezamos en latín, de favor, en latín Y vamos a pedir, además de las intenciones que tenemos Vamos a pedir, les invito, para que nos unamos a esta intención De modo especial, por los millones y millones de bebés abortados Sí, por los bebés abortados Pedimos misericordia para ellos Por las almas errantes Por las personas que han muerto sin oración, sin bautismo, sin misa Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Gloria Patria, et Filio, Espíritu, y Santo Sicuterati in principio, enuncense emper, et in secula, seculorum Amén Ave María, Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María, Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María, Purísima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Nunc et in hora mortis nostre, Amén Ave María, gratia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Nunc et in hora mortis nostre, Amén Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Nunc et in hora mortis nostre, Amén Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Nunc et in hora mortis nostre, Amén Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Nunc et in hora mortis nostre, Amén Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Nunc et in hora mortis nostre, Amén Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Nunc et in hora mortis nostre, Amén Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Nunc et in hora mortis nostre, Amén Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Nunc et in hora mortis nostre, Amén Ave María, gracia plena, Domus Dei, cum benedictatui murielibus Et benedictus ructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóribus Nunc et in hora mortis nostre, Amén Gloria Patria, et Filio, Espíritu, y Santo Sicuterat in principio, enunque, en sempre Et in saecula, saeculorum, Amén Ave María, purissima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María, purissima, sin pecado concebida, María Santísima Ave María, purissima, sin pecado concebida, María Santísima Vamos a ver. 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 Amén. 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 Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Las últimas 50 Aves Marías, hermanos, para completar las 200, ¿de acuerdo? Estas Aves Marías las vamos a abrazar especialmente, especialmente por nosotros, los que estamos orando ahora en el en vivo o después en la grabación. Nuestras intenciones, necesidades, preocupaciones, nuestros difuntos, lo encomendamos todo a nuestra Madre Santísima. Nuestros países, por supuesto. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, perdón, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, perdón, nos faltan dos. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, sin pecado concebida, María Santísima. bien en una hora veinte minutos más o menos de acuerdo una hora veinte minutos más o menos vamos a rezar la novena a la divina misericordia de acuerdo hoy es el último día y después vamos a continuar con las otras doscientas que nos faltan para completar las mil aves marías de acuerdo el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y lo suyo si permanezca para siempre amén hermanos gracias por acompañarme a rezar las aves marías a nuestra madre santísima por los divos y por los difuntos y como siempre por nuestras intenciones y necesidades muchas muchas gracias